muchas veces cuando voy a comparte no tengo una emoción tan grande que lo que quiero este me gustó ya no tengo que escrutar cuál es de esos dueños que está vendiendo que aunque tenga un vendedor ante tiene una depreciación emocional yo tenía personalmente varios años atrás de una propiedad en una de las principales calles de aquí del país de santo domingo la pude conseguir a un buen precio por el tema de cuando salgo a comprar un carro nunca lo voy a comprar al taller nunca lo voy a comprar al dealer nunca al mecánico porque en esa compra nunca voy a ganar siempre voy a comprar a la señora que el carro se le dañó y que ya lo quiere vender porque no quiere ya seguir con él esa despreciación emocional en la que va a hacer que yo pueda obtener el carro a mejor precio quiero comprarle nunca al concesionario sino a la señora que compró un vehículo nuevo pero que lamentablemente encontró a su marido en una situación difícil y ya tiene una depreciación por ese vehículo lastimosamente porque a esa va a comprar porque esa le va a bajar mucho el precio por esa depreciación por lo que les recuerda ese vehículo es duro es penoso pero pasa entonces cuando estamos del otro lado de la silla lo que estamos tratando de comprar es no un terreno si no estamos ocupando la oportunidad de un terreno por eso nunca me voy a dirigir el primer tiro a un concesionario ahora si no encuentro opciones de esa pues ya me voy a lo que haya así también pasa en los terrenos muchas veces cuando voy a comprar el terreno tengo una emoción tan grande que lo que quiero este me gustó ya no tengo que escrutar cuál es de esos dueños que está vendiendo que aunque tenga un vendedor alante tiene una depreciación emocional ya sea porque le dan les recuerda a una separación del divorcio ya sea porque les recuerda que ahí por ejemplo de sus padres o porque ya el banco se lo va a quitar a todos nos pasas no estoy diciendo con eso que debemos de aprovecharnos del mal del otro no 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 porque ellos también necesitan vender lo que estoy diciendo que cuando tengo dos opciones es preferible comprar esa a irme a la casa porque nunca al concesionario de vehículos voy a ganar nunca el mecánico el mecánico como tal cuando vende porque él no pudo pues nunca le voy a ganar en el precio siempre voy a ganar esa situación si voy a comprar un polche tengo dos opciones o voy a las concesionarios y doy 200 mil dólares por el polche o espero que alguien choque uno y cuando lo choca ya la decisión ya de que no es nuevo ya que de que se vea así yo veo el choque que no es nada otro mundo le voy a gastar 20 mil dólares el choque pero pude adquirir un polche no en 200 sino en 100 entonces de esa manera si el negocio porque al final el único motivo de la compra es poder mejorar rotundamente el precio entonces mucha lupa para aprovechar esa situación emocional yo he dicho mucho en los vídeos que pasó un caso aquí no voy a decir un número para que tengan idea ese calderón vamos a chequear este terreno y yo lo veo y por la experiencia lo comienzo a escrutar me doy cuenta que está demasiado bajito para el precio algo pasa sigo buscando escarbando mando los abogados investigó y todavía me encuentro bajito no sé lo que pero digo juan no compre algo hay cuando sigo sigo ocultando no encuentro el punto pero está muy bajito le digo juan no me da buena espina no lo compro juan siguió experimentando mandó un una persona a investigar lo que pasaba un investigador privado y descubrió que era lo que estaba pasando la señora quería vender el terreno muy barato para no darle los beneficios que le correspondía al señor porque se estaban separando ella prefería regalar el terreno a que el señor se beneficiara de esa negociación de ella y por esa razón juan lo encontró lo que agarró muy barato eso dio tiempo investigarlo porque siempre tenemos personas que están en el medio de la venta que es su trabajo no está mal pero cuando podemos hacer una oferta y somos persistentes y le damos la vuelta pues podemos contar grandes oportunidades y el dinero que no podemos ahorrar es muchísimo no siempre serán esos casos entonces si usted alguno de ustedes tiene una persona un amigo que está atrás de comprar un terreno una propiedad para hacer algo si tiene la posibilidad que trate de escrutar que también le proponga comprar gente que no tienen un etodo en venta le propongan comprar gente que quizá vieron el terreno le hace una carta de intención porque con esa lupa puede encontrar el oro yo soy el arquitecto calderón especialización en construcción me pueden escribir su comentario ahora aquí no tengo de whatsapp también youtube tienen una nota importante muchas veces pasamos por un sector en panamá en méxico aquí en la pública dominicana donde sea y vemos una propiedad lo que está es fea abandonada pero el terreno tiene uno hace una carta de intención y le dejo un sobre con la intención de comprar y le propone un precio formalmente yo sé que de 10 cartas o de 100 cartas van a hechas a 90 pero esas 10 o esas 5 son la gran oportunidad que pueden aprovechar mucho mejor yo tenía personalmente varios años atrás de una propiedad en una de las principales calles de aquí del país de santo domingo y gracias a dios porque eso fundió provee la pude conseguir a un buen precio por el tema de la perseverancia pero escuchar ese ejercicio de veces diario de por vida fijo aunque no tengamos el dinero ok para comprar propiedad de ciento nivel vamos al banco hablamos con la oficial de venta mira necesito conseguir tanto millones para con puntos de los cual todavía no se devuelve encima planté ella hace sus gestiones los pruebas y el dinero está ahí y comenzamos a buscar que íbamos dura meses o años o tres años como yo pero cuando se da la oportunidad tan tan transaccionamos y tenemos una gran 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 ventaja paciencia y mucha disciplina nos vemos el siguiente vídeo chao chao